Ok amigos estos son los modelitos para las medallas que alguien quiera mandarles a hacer alguna medalla, algún recuerdo o ser querido Esos son los modelitos que tenemos Miren Aquí más miren Aquí fue el osito Y como por ejemplo Pido la flecha Para los enamorados O se pueden mandar a hacer Medallas de 14 kilates Y muchos, muchos más Miren estos modelitos Si les gusta algo lo único que tienen que Contactarme Al número de teléfono que se encuentra allí Como pueden ver es Joyerías de Llamantes El número de teléfono está allí Miren Al 336-849-0069 Aquí con su compa Víctor Como les acabo de decir Aquí estamos Y este video va para El canal de Joyerías de Llamantes Y ahí estamos Saludos a todos los amigos que me conocen Cualquier cosa Núden en contactarme aquí Con su compa Víctor Saludos a toda la raza Así que luego